En este nuevo episodio de la serie voy a estar entrando por primera vez al Diamond Casino Voy a estar jugando todos los juegos que hay en ese lugar Y desafortunadamente estaré perdiendo muchísimo dinero O bueno, estaré jugando, me estaré divirtiendo, eso es lo que voy a hacer Pero después voy a recuperar todas esas fichas coleccionando unos naipes que hay por todo el mapa Y todo eso lo voy a hacer en un solo día Sean bienvenidos al canal, los saluda a Chris Snake Espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo un excelente día Y lo primero que voy a hacer en este episodio de la serie de un personaje millonario en GTA Online Es que voy a ir por ropa, porque voy a ingresar por primera vez al Diamond Casino Ya abrieron el casino, bueno ya está abierto desde hace mucho tiempo pero en la serie apenas lo abrieron Bueno, ya abrieron el Diamond Casino y vamos por ropa Porque hay un dicho que dice que como te ven te tratan y debo vestirme bastante fachero Ya llegué aquí a la tienda de ropa y vamos a ver que nos encontramos de bueno Les voy a mostrar el outfit ya que termine porque la verdad me tardo mucho en armarlos Y así es como quedó el outfit, ya terminé de armarlo y ahora sí vámonos al Diamond Casino Me gusta muchísimo este conjunto Voy a pintar mi coche de otro color para que combine con mi conjunto Ya es tiempo de pintar este auto Y chequen como quedó mi coche Le puse una pintura metálica en color rojo pero también le puse un acarado en color azul que casi no se nota Le acabo de cambiar también los rines, se los dejé así en fibra de carbono y se ve fantástico el auto Ya estoy llegando al casino, por primera vez voy a entrar a este lugar No había entrado jamás No había entrado jamás Bienvenido a la Diamond, por favor de venir y tener un buen momento Y, por supuesto, los alumnos obtienen acceso a todas las localidades en el resort Muy bien, Vincent, muy bien Bienvenido, no lograste que los sufrimos esta vez Bienvenido, estamos haciendo progresos Bienvenido a la Diamond Casino Spa & Resort We are finally open for business I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership only establishment as far as our facilities are concerned Regulation, for now, membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing Ah, champagne, I'll take those, let me show you around Oh, the boss Miss Baker, I'd like you to meet a prospective member And this is Miss Agatha Baker, our general manager Thank you, Tom Good to meet you Enjoy your time with us Tom, are you going to give them a little tour of the resort? Of course, madame Oh, and, uh, so far, no sign of the Texans I should hope not But let's talk another time Okay So, come with me, please That is where I normally work If you come see me, I will help you get the most out of our facilities Especially for all our VIP members Over here is our bar area The Solitaire That's our head barwoman, Josephine Hey, Josephine Tom, hi there And this is our casino floor We have all the usual games Blackjack, roulette, three-card poker, slot machines And inside track horse racing Now, if you're interested in the real VIP experience You can purchase one of our exclusive penthouse condominiums We're talking black card, premium grade, utterly unique luxury And a remarkable home for you and your loved ones And, of course, on-the-floor bonuses and opportunities Like free champagne And that concludes our tour If you're interested, all the details are up on the website It really is a wonderful place to relax and entertain I hope to see you again soon You know where to find me And here it says Quiero disfrutar, quiero jugar un rato Me regalaron 200 fichas ¡Qué poquito! Bueno, aquí me está diciendo Cuando puedes adquirir fichas hablando con el personal de la caja Las necesitarás para los juegos y para comprar objetos en la tienda del casino Cada día podrás recibir una bonificación de visitante gratis de parte del personal de caja Muy bien Ok, pues ya por primera vez estoy en el casino Ojalá me ganara un coche Aquí dice Se gira la ruleta de la fortuna una vez al día para intentar ganar el vehículo que está en el podio Pues voy a intentar hacerlo Voy a girar la ruleta Ok, me dice Debe ser socio estándar para poder jugar Habla con servicios a clientes para hacerte socio O pulsa Q para hacerlo ahora a cambio de 500 dólares No, vamos a hacerlo como si fuera algo real Vamos aquí a servicios al cliente Ok, aquí está Tom Connors Que ya lo tengo de contacto en el celular también Voy a acceder a los servicios Hacerse socio Aparca coches Puedo solicitar que aparque mi coche en el estacionamiento del casino Limpieza que no está activo Solo está disponible para los que ya tengan un penthouse La limusina que también la podemos solicitar Pero también necesitamos ser socios VIP Ok, perfecto Pues vamos a hacernos socios en este momento No VIP, pero vamos a hacernos socios Perfecto, ya soy socio del casino Ya tengo mi membresía estándar Oigan, qué cool está este lugar Vamos a comprar fichas Voy a jugar diferentes juegos Solo tengo 200 fichas Voy a comprar muchas fichas Voy a comprar lo máximo que se pueda de fichas Vamos a ver cuánto máximo se puede comprar 20 mil solamente No puedo creerlo Es muy poco Yo quería comprar por lo menos 100 mil de fichas Ok, bueno, voy a comprar 20 mil Cada ficha me cuesta un dólar Pero para entrar en ambiente vamos a tomar un trago Estos también se compran con fichas O con qué se compran Con dinero, ¿verdad? Ok, de vodka Whisky Tenemos champaña Vamos a comprar un shot de vodka Vamos Sí, quiero ese shot de vodka No sé qué esperas para servirme Ahora sí Vamos a jugar maquinitas Y vamos a ver qué puedo hacer con estos 20 mil dólares Espero ganarme un buen premio En verdad Pero ¿saben qué? Antes de ir a jugar maquinitas Aquí estoy viendo que hay una tienda de ropa y accesorios Vamos a ver qué venden ¿Y cuánto cuesta? Venden pantalones cortos de deporte Oh, pero son de diseñador Vean esto Cuestan 3 mil fichas cada pantalón Y tenemos también zapatos Vean esto Podrías comprarme unos zapatos Pero ahorita no Zapatillas para correr También están bastante cool Vean los colores que tienen ¿Por qué nunca había visto esto? Pantalones Vean todo esto Vean estos diseños tan extravagantes Vamos a ver las partes superiores También tenemos chamarras Vean, chequen todo esto Esto se ve bastante lujoso, ¿eh? Se ve muy lujoso todo esto Se parece a la chamarra que traigo Pero los diseños están increíbles Pero vean los precios, ¿eh? Chequen los precios Wow, sí que hay mucha ropa, ¿eh? Y toda la ropa está muy colorida Y también venden accesorios Venden diferentes gorras Vean esto Venden varias cosas Ya tendré tiempo para venir a ver Y comprar cosas Ahorita nada más quiero jugar A ver, ¿qué máquina se ve buena para jugar? Vamos a jugar esta que se llama Dairy of the Sun Vamos a ver Vamos a apostar 500 fichas nada más Vamos a hacer el tiro A ver qué tal me va Oh, perdí 500 fichas Bien rápido No puede ser Necesito hacer un buen tiro No, nada No he ganado Ya perdí 1500 fichas No, 2000 fichas perdidas No lo puedo creer No gano nada Aquí no se gana nada Solo se pierde el dinero Chequen esto No he podido ganar nada Creo que las cruces valen bastante Yo creo que depende de la figura Es el valor Nada, no puedo ganar nada con esta máquina Qué mal Saben qué Ya me voy de aquí Puedo leer las reglas Ok Solamente le presioné la tecla control Y ya me aparecieron las reglas del juego Aquí aparece cuántos puntos vale cada figura Muy bien Voy a hacer un último tiro Capaz que este es mi tiro de suerte No, no gané nada Me voy de aquí Me voy a otra máquina Vamos a jugar en otra máquina A ver, aquí en esta de Halo Veamos cuánto vale cada figura La botella es la figura que menos vale Los 7 es una figura poderosa Y los Rangers del espacio republicano Son otra figura muy poderosa Así que vamos a intentar con esas figuras Espero ganar aquí algo Porque la verdad es que ya me desesperé Solo estar perdiendo Oigan Se puede apostar de 25 fichas Y también de 125 Saben que voy a hacer la apuesta máxima No gané nada en este tiro Este es mi tercer tiro Y espero ganar algo Dos sandías No gané nada Me faltó una sandía No estoy ganando nada Ya perdí mucho dinero aquí Nada No gano absolutamente nada ¿Qué es esto? Un 7 Un 7 No gané nada Oigan Voy a perder todo mi dinero aquí Dos cerezas No Voy a hacer otros 3 tiros más Y me retiro Un 7 Otro 7 ¿Qué gané? ¿No gané nada? No Voy a hacer un último tiro más Y me voy No Esto no es para mí Ya me voy de aquí Me voy a otra máquina O me voy a otro juego A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah Chequen Aquí hay carreras de caballo Voy a apostar aquí A ver ¿Qué me gano? El objetivo de las carreras de caballos Es elegir Ok Sí Ya No voy a leer todo eso Es mucho texto Vamos a apostar Aquí ¿Cómo subo bajo la apuesta? Primero tengo que seleccionar el caballo ¿Verdad? Voy a seleccionar el caballo número 4 Vamos a ver cómo nos va Y voy a apostar poco Solo voy a apostar 500 Y podría ganar 4000 Podría recuperar casi lo que ya perdí aquí A ver cómo nos va ¿En qué lugar voy? ¿Cómo sé en qué lugar voy? Voy en segundo lugar Tercer lugar Ya lo están dejando atrás Ese caballo no funciona No es rápido Lo están dejando atrás todos Bueno Ya subí a segundo lugar Ahí va Vamos Primer lugar Tienes que ganar por favor No El 3 está adelantando Vamos Tú puedes Ahora el 1 está corriendo muchísimo No No puede ser Ya te dejaron hasta atrás Caballo número 4 Ahí vas Vamos Segundo lugar Perdí dinero Ya me estoy quedando sin nada Voy a apostar otra vez aquí Ahora voy a apostar por el número 3 Y voy a apostar igual 500 dólares Oh pero solamente ganaría 2000 dólares Oigan vean esto Me ganaría mucho dinero si apuesto por este Pero si apuesto por este me ganaría 15 mil dólares Voy a apostar por el 4 otra vez Vamos caballito Vamos a ganar por favor ¿Por qué? Ya vas en último lugar ¿Qué es esto caballo? Apúrate No Va en último lugar No va a ganar este caballo O sea ¿Por qué aposté por este? Se me hacía mucha maravilla ganar 15 mil dólares O 12 mil 500 dólares Era la ganancia ¿No? Creo que sí Vamos caballo Apúrate No Lo dejaron hasta atrás ¿Cómo es posible? No lo puedo creer Voy a hacer otra apuesta más Por favor que gane el caballo número 1 Por favor Por favor Ya ganó el 1 en una carrera anterior Tienes que ganar por favor Necesito recuperar mi dinero Ahora el 4 va ganando ¿Por qué el 4 ahora va ganando? ¿Qué pasa? Vamos caballo número 1 Vamos El 5 se está adelantando Vamos Tú puedes No El 4 ¿Qué? No puede ser Eso es absurdo ¿Cómo el 4? Ganó el 1 Ganó el 1 Voy a recuperar Recuperé Y me voy de aquí Yo ya me voy Ya no voy a apostar Ya me voy con mis 10 mil fichas Ahora tengo 22 mil fichas Eso es genial Porque ya recuperé Todo lo que perdí en las máquinas Y recuperé lo que perdí en los caballos Y ya Vamos a jugar otra cosa Me quiero divertir en otra cosa más Veamos ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Este salón de qué es? ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar a beber aquí? Oh, me sacaron Me dijeron que no tengo acceso a la sala VIP Bueno, está bien Ni modo Tengo que hacerme socio Tengo que comprar un penthouse Para ser un socio VIP Chequen esto Aquí hay juegos de mesa Juegos de cartas Yo quiero jugar aquí Vamos a jugar en esta mesa ¿Qué es esto? ¿Es Blackjack o qué es esto? Es Poker Vamos a jugar aquí A ver, voy a subir mi apuesta Voy a apostar 100 dólares 200 dólares Vamos a apostar Al fin que ya recupere mi dinero O mis fichas más bien Perfecto Ahora vamos a apostar Sí, ahí está mi apuesta Ya me dieron mis 3 cartas A ver, ¿qué saco en estas cartas? Ojalá que saque una buena jugada Tengo un 7 Un 5 de diamantes Y un rey O sea, esto no es un buen juego Quiero pensar ¿O sí? ¿Qué pasó? Creo que gané Sí, gané A ver, vamos a apostar nuevamente Voy a apostar un poco más Voy a apostar 500 Voy a hacer una apuesta ante Ok, vamos a ver el juego ¿Qué tengo? 8, 5, 3 Esto no es un juego No tengo nada Bueno, mi juego Creo que es más grande Tuve más puntuación, ¿no? ¿Gané o perdí? Ok, no entiendo nada Alguien que me explique este juego Por favor Jugar Ok, voy a jugar con esto Perdí 500 ¿Gané 2000? No entendí cómo Pero gané 2000 Ya me voy de aquí Ya gané Y ya me voy Ahí nos vemos Voy a dejar en la ruina Al Daimon Casino Ahora vamos a jugar aquí Esto me llama la atención Vamos a jugar en la ruleta Ok, vamos a apostar Esto es más fácil de entender Voy a apostar 500 dólares O 500 fichas A este Ahí las voy a dejar Y a este Ok, ya no puedo apostar, ¿no? Al 13 y al 16 Ahí está Vamos a ver si gano algo 13 y 16 No, no gané nada Perdí Perdí 500 A los números negros Vamos a apostarle a los negros Le voy a apostar 5 mil dólares Espero ganar En verdad espero ganar Porque aposté muchísimo Que caigan los números negros Por favor ¡No! No es posible No es posible Perdí No, me voy de aquí Me voy de aquí Este juego me hizo trampa Ya perdí muchísimo aquí Bueno, vamos a apostar otra vez ¿Saben qué? Quiero recuperar mi dinero Yo quiero recuperar mi dinero Voy a apostar 5 mil otra vez Pero ahora le voy a apostar al rojo Y le voy a apostar al negro No se puede No se puede hacer eso Bueno, ya Ya, ya, ya Vamos, vamos Tengo que ganar Al rojo Por favor, al rojo Rojo ¿Gané? Gané 10 mil Gané 10 mil fichas Gané 10 mil fichas ¿Y dónde están? ¿Por qué no me las bonifican? Ah, ya Ya me las bonificaron Ya está Ya me voy Otra vez ya quedé tablas Ya estoy con mis 22 mil fichas Otra vez Vamos a jugar un poco de blackjack A ver, voy a hacer mi apuesta Voy a apostar bien Voy a apostar mil ¿Se puede apostar mil? ¿Cuánto es lo máximo? 5 mil No, es demasiado Voy a apostar mil ¿O tengo que sacar cartas iguales? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver ¿Me podría plantar con esto? No lo sé Es que ella tiene una reina O sea Allá veo una reina Y eso es mucho No, sí Saben que voy a pedir otra carta Puede que gane No, perdí Ay, no sé qué hacer Tengo 17 Ella tiene un 7 ahí Pero podría tener una carta más alta ¡Gané! No Oh, sí, sí gané Sí gané Perfecto Bueno, ya gané dos mil fichas Ya me recuperé Voy a apostar otros mil No, 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 no A ver, aquí me voy a quedar ya Ya me quedo aquí Me pasé en el segundo juego En el juego dividido Perdí Oh, ya perdí Voy a jugar uno más Voy a apostar otros mil Pero es que el crupier tiene un 10 Y podría tener una buena carta A ver, voy a pedir Ah, perfecto Esto está bien Esto está bien Ya me quedo ahí Me quedo ahí No, me ganó No, ya me voy de aquí Me voy a las maquinitas Quiero divertirme en las máquinas Voy a apostar de a poquito En las máquinas ¿O qué es esto que está aquí? ¿Por qué está tan llena esta mesa? ¿Por qué aquí todos pueden jugar Y yo no? A ver, vamos a jugar Esta maquinita de Diamond Miner Vamos a ver qué tal ¿Cuánto es la apuesta máxima? Dos mil No, no voy a hacer la apuesta máxima Voy a apostar Uy, que me ganara los tres conjuntos de diamantes Mi apuesta se multiplica por mil Eso es el premio mayor Ojalá que me sacara el premio mayor Eso sería increíble Me merezco un premio de las máquinas Me gané mil Vaya Por lo menos Listo, ya Me voy a otra máquina Porque esta no me está dando nada Y aparte la apuesta es muy alta ¿Cuál es la apuesta mínima? Ah, esta está bien Se puede apostar desde cincuenta Vamos a hacer la apuesta mínima No, desde veinticinco Vean esto Puedo hacer la apuesta máxima De ciento veinticinco fichas Vamos a ver No, no gané nada Vamos, siete ¡Oh! ¿Esto qué me da? ¿Los siete no son un comodín? No me gané nada No puedo creerlo ¿Pero por qué gané? O sea, yo no entiendo aquí Por qué gané el rayo ¿Es un comodín? Sí, miren Porque gané otra vez Salió rayito Y gané otra vez Esta máquina sí me está dando poquito Ahí está un rayo Gané doscientos cincuenta fichas Perfecto O sea, esta máquina Solo me está dando para divertirme Porque me da mis doscientos cincuenta Me los quita Vean, ahí salieron tres campanitas Pero una campanita está desalineada ¡Chequen esto! Gané seis mil doscientos cincuenta Hice tres figuras de la misma Y gané seis mil doscientos cincuenta fichas Ya me voy de esta máquina Ahí nos vemos Voy a otra maquinita A ver, ¿cuál está buena? Esta nunca la he jugado Es de Fame or Shame Vamos a jugarla Apuesta mínima Vean, se puede apostar desde cinco fichas Le voy a subir A la apuesta máxima Que son veinticinco fichas Sí Vamos a ver Wow Si se quieren divertir mucho tiempo en el casino Si quieren estar mucho rato aquí Sin perder mucho dinero Pueden jugar Fame or Shame No les va a quitar mucho O sea, aquí puedo hacer muchos tiros Me puedo estar todo el día aquí En esta maquinita Y haciendo apuesta máxima Vamos a ver Aquí no entiendo las figuras Superestrellas Valen por mil Siete Doscientos cincuenta Más o menos igual que en todas las demás Pero las superestrellas son las buenas Y los micrófonos también No me ha dado absolutamente nada esta maquinita Micrófono Superstar Y Superstar Gané cincuenta fichas Qué poquito Si me hubieran salido los tres Superstar Hubiera ganado muchísimo dinero Hubiera ganado el premio mayor de esta máquina Gané otra vez Porque salió el micrófono El micrófono más bien es como un comodino No sé, otra vez voy a ganar Vean esto Otro micrófono Dos micrófonos Tres micrófonos Pero no gané ahora ¿Por qué? ¿Quién sabe? Otro micrófono más Y me gané cincuenta fichas Ahí van Otras cincuenta fichas más que me gano Otras cincuenta más Salió micrófono Oh, y un siete Me faltó ahí Me faltó un siete Micrófono cincuenta Ok Ya me cansé de esta máquina Me hace ganar Me hace perder Ya estuve mucho tiempo aquí Ah Qué máquina estará buena Ah, miren Chequen esta de Vice City Vamos a ver Aquí cómo son las apuestas Oh Son apuestas grandes aquí A ver La mínima es de cien Voy a apostar Doscientos Doscientos creo que está bien Vamos a ver Si gano algo aquí No estoy ganando tampoco nada Y ya estoy perdiendo todas mis fichas Aquí en esta máquina De a doscientos me apuesta Y estoy perdiendo dinero No he ganado nada en esta máquina Absolutamente nada Me está haciendo perder mi dinero Vean Ya tengo quince mil cuatrocientos noventa y cinco No puedo creerlo Otra estrella más Otros cuatrocientos Ahí están Otra estrella más Otras Oh Vean esto Me gané cien mil fichas Me gané cien mil fichas Este es mi día Gané tres estrellas Cien mil fichas Wow Este fue el premio mayor de la máquina Vean esto Sí No es cierto A ver No La Shuriken Es por quinientos O sea Los teclados guitarra Son el premio mayor No me gané el premio mayor Pero me gané un muy buen premio Y con esto yo me retiro de aquí Yo ya no tengo nada que hacer aquí Voy a comprar ¿Qué voy a comprar? ¿Una champaña? Ah una champaña es muy caro Voy a comprar un trago Porque en verdad es mucha la emoción Gané mucho dinero No lo esperaba No esperaba ganar esa cantidad en las maquinitas Es más ¿Dónde? ¿Dónde está la salida? Ya estoy perdido Estoy desorientado por esta emoción Que estoy sintiendo en este momento Cien mil Cien mil me gané Vamos a pedir un whisky de ciento noventa No uno de trescientos cincuenta Porque gané mucho Y esto lo amerita Vean lo que me hizo ese trago Vean Ya no puedo ni caminar Ok Se cayó mi personaje Chequen dónde terminé En medio de la nada Estoy aquí en las colinas Estoy muy feliz Porque gané un gran premio en el casino Y ahorita lo que voy a hacer Es que voy a buscar unos naipes Me llegó un mensaje En donde tengo que localizar Unos naipes Que están en todo el mapa Y que con esos naipes Me voy a poder ganar fichas Para poder seguir jugando Y ganar más premios en el casino Entonces Voy a buscar esos naipes Que se encuentran en todo San Andrés En toda la ciudad de Los Santos En el condado de Blaine Conti Pero saben que afortunadamente Tengo un buen vehículo Para hacer este trabajo Voy a solicitar mi Opresor MK2 Porque ese vehículo es perfecto Para buscar estos naipes Para esta búsqueda de los naipes Voy a utilizar La página de GTA Web En esa página Ustedes pueden ver Toda la ubicación De los coleccionables Y esa página Es la que voy a utilizar ahorita O también pueden ver mi video También yo hice un video Con la ubicación De todos esos naipes Para que los coleccionen Por aquí está el primer naipe Aquí debe de estar Aquí Por aquí Justamente por aquí Chequen Si ahí está El primer naipe Y esto es lo que voy a coleccionar Obviamente no voy a pasar Todo el proceso Lo voy a pasar rápido Vamos a apurarnos Lo voy a hacer muy muy rápido Tan rápido lo voy a hacer Que todo va a estar En este episodio Así que Vamos a recolectar Este primer naipe Ok Y aquí me dice 3 de 54 naipes recogidos Eso quiere decir Que accidentalmente Agarré alguno No sé cuáles naipes Ya agarré La verdad no me acuerdo Pero vamos a continuar No sé No sé Gracias por ver el video. Y ya después de como una hora, poquito más de una hora, estoy a punto de colectar el último naipe. Ya son los 54 naipes. Estuve ganando bastantes fichas. Empecé ganando una cierta cantidad de fichas y después iba aumentando conforme iba agarrando naipes. En total yo creo que junté más de 66 mil fichas solamente de recolectar los naipes. Y aquí vamos por este último. Listo, ya tengo 54 de 54 naipes completados. Y aparte desbloqué un nuevo conjunto. Ya tengo un nuevo conjunto. ¿Saben qué? Voy a ir a mi casa, a mi departamento porque quiero ver ese nuevo conjunto. Y también quiero ver cuántas fichas ya tengo en total. Después voy a ir al casino para ver la cantidad de fichas que tengo. Chequen esto, ya tengo aquí mi nuevo conjunto de pez gordo. Vean esto, se ve bastante bien. Creo que se lo voy a dejar puesto y me voy a lanzar al casino porque quiero ver cuántas fichas tengo. Y saben que es lo mejor de todo, que también este traje, este conjunto combina perfecto con mi nuevo Lamborghini en color rojo. Nuevamente ya estoy aquí en el casino, pero ahora sí vengo con muchísimas fichas para gastar. Vamos a hacer uso del valet parking. Quiero que dejes mi coche en el estacionamiento, por favor. Nada más no lo rayes, porque si no te lo cobro. Perfecto, ya estoy aquí en el casino y chequen, tengo 181,145 fichas. Esto es todo lo que pude hacer recolectando naipes. Es una muy buena cantidad. La verdad es que estoy muy contento y para festejar me voy a tomar un trago, pero esta vez no va a ser del whisky ese que me tumbó. A la primera ahora va a ser un shot de vodka. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Si les gustó déjenme un poderosísimo like, se los voy a agradecer bastante. También los invito a que se suscriban al canal y presionen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Muchas gracias por ver este video, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.